Tu biofondria del mundo le van a recargar barcos que en el muelle para siempre han de quedar sobras que se alargan en la noche del dolor náufragos del mundo que ha perdido el corazón fuentes y cordajes donde el quinto viene allá cargos carboneros que jamás han de acercar torgos cementerios de las naves que al morir suelan sin embargo que hacia el mar en reparto y en las del riachuelo amarrado al recuerdo yo sigo esperando y en las del riachuelo de un amor para siempre me vas alejando nunca más por el mío, nunca más por oír, nunca más por oír nunca más por el mío, nunca más por el mío, nunca más por oír llueve sobre el puerto mientras canto mi canción llueve lentamente sobre tu tesoración y en las del riachuelo de un amor para siempre me vas alejando våimas por el mío, nunca más la vida entonces ya perdiendo en las del riachuelo de un amor para siempre me vas alejando Nunca más volvió, nunca más lo vi Nunca más su voz lo miró y preguntó a mí Esa misma voz que dijo nadie Gracias